Por el Grupo Socialista interviene su portavoz, don Jaime Elisabeski, por tiempo también de diez minutos. Gracias, señor presidente. Señora alcaldesa, yo creo que este pleno era necesario porque estamos viviendo una crisis política institucional. Lo dije en el pleno de los tres minutos. Y yo creo que esto merece un tratamiento algo más largo. Efectivamente, el objetivo del pleno era hablar de las causas por un lado y de los fines y objetivos por otro. Causas, relativamente rápido. Pues mire usted, las causas fue la sorpresa, no de que se cesara al vicealcalde o no, sino una rueda de prensa que usted realizó en la que decía que lo que se conseguía o lo que se intentaba conseguir era austeridad y eficiencia. Y claro, dio usted unas explicaciones allí que eran, a mi modo de ver, inverosímiles para explicar la crisis. Por ejemplo, usted cuando dice austeridad y le preguntan, oiga, ¿y qué ahorro supone? Dice, bueno, ya lo diré en la próxima Junta de Gobierno, no parecía que lo tuviera muy estudiado. Improvisación, por supuesto. Un segundo aspecto, cuando a usted, al final, a la semana siguiente dice, voy a ahorrar o hemos ahorrado más de un millón de euros, aproximadamente. Resulta que empieza a echar uno cuentas y se da cuenta que donde se ahorra es en la eliminación de los 21 técnicos o eventuales, que son 990.000 euros. Es decir, que el cambio de áreas, quito un área, pongo otra, quito una concejala delegada, pongo otra, etc., etc., no ha supuesto prácticamente ningún ahorro, lo cual no era cierto. Por lo tanto, lo que usted dijo es una improvisación para intentar pasar por encima del cese del señor Villanueva y empezar otra etapa más. Y hay más ejemplos, más ejemplos que muestran a las claras que las causas eran otras. Si resulta que todo aquel que tenía alguna relación con el tema de seguridad o con el tema, es decir, con el tema de Madrid-Arena, ha sido cesado o se le han quitado las funciones, pues es que es muy sencillo. La causa fundamental de la cambio de estructura que usted ha hecho, que no estaba prevista en los presupuestos que se aprobaron aquí en diciembre, tiene que ver con el Madrid-Arena. Y yo no sé por qué le cuesta no decir esto claramente. Señor Calvo, el señor Villanueva, la concejala delegada de seguridad, el área de seguridad del señor de Guindos, los madrices, patios y congresos que han cambiado a seis personas, consejero delegado, director, gerente, han ido, ha habido, me parece que eran siete viajes, entre comillas, al notario para hacer los cambios, como en el plazo de menos de un mes. Y yo le pido que al notario, que le haga una rebaja, ¿no? Es que esto era improvisación. Y esa improvisación genera inestabilidad. Inestabilidad por ese cambio en los cargos, de una manera tan rápida en el tiempo, pues impiden hacer una buena gestión. Porque yo creo que aquí hay una crisis del modelo de gestión del Partido Popular, no solamente desde que está usted, sino que ese modelo de gestión no creo que sea el adecuado para el Ayuntamiento de Madrid. Y aquí esto se ha agravado con esta situación. Podríamos hablar de algunos aspectos que en las comparecencias se ha dicho. Por eso, no saben, el señor Villalonga decía, y era honesto en su afirmación, porque decía, cuando le preguntaban en la comparecencia, oiga, ¿y qué va a hacer usted con MadridEC, con MadridEC, con MadridEC, Espacios y Congresos? Y él contestaba, ¿pretende que yo conteste sobre una empresa que es complejísima cuando solo llevo cuatro días en el cargo? Es decir, ustedes no saben lo que quieren hacer con MadridEC. Eso está escrito en el diario de la comisión. Y como esto, podríamos poner muchos ejemplos, decía el señor Ortega, la Dirección General de Innovación Tecnológica, tiene razón. Bueno, pues se puede cambiar, se puede poner... Podemos discutirlo, pero evidentemente usted tiene derecho, usted lo ha dicho así, y usted ordena y manda. Y lo dijo desde esta tribuna, mirándome a los ojos, después de llamarme maleducado, y evidentemente yo, con el ordeno y mando, me asusté. Pero tiene usted razón. Pero eso significa que usted es la máxima responsable política, porque tanto que manda y tanto que ordena indica que usted es la gran responsable política de esta situación. Porque además ha cerrado usted en falso una crisis que yo creo que va a seguir abierta, sinceramente. Desde la irresponsabilidad que ha tenido usted en la gestión, hasta la inestabilidad que ha creado en el Gobierno, con esa improvisación en la que, como le dije alguna vez, usted actúa desde el punto de vista administrativo patológicamente. Nunca actúa por objetivos, siempre actúa por acontecimientos. En este caso, por acontecimientos. El Madrid Arena. Y yo creo, señora Botella, que cuando uno luego analiza los cambios que se han hecho, dice, oiga, ¿y qué queremos conseguir con esto? Vamos a intentar, bueno, pues arreglar los problemas de la ciudad. Y decimos, vamos a ver, ¿cuál es el principal problema? El principal problema, pues es el paro. Y cuando se habla usted de paro, le entra a usted, pues una especie, se sube a la tribuna, como imagino ahora a continuación, arremete contra Zapatero, me dice que soy yo el Gobierno de Zapatero y que todo está muy mal. Pero mire usted en evolución del paro, que si es que es negar la realidad, porque yo creo que usted tiene que bajar de la burbuja del Palacio de Cibeles a la realidad social, señora Botella, y no estar simplemente ahí, ahí arriba. Bajar a la realidad social. Y la realidad lo que muestra es que el incremento del paro ha crecido el 10,9% en el año que usted lleva, por encima de la media nacional. Y que el incremento de los parados de desempleados de larga duración es el 21,7% del incremento. Y los que no tienen prestación alguna, el 16,6%. En todos estos casos, por encima de la media nacional. Y además, hay que añadir que en los distritos, como decía el señor Pérez, fundamentalmente del sureste, hay un incremento del paro importante. Y en ese sentido, pues hay que destacar, desgraciadamente, que ese desequilibrio territorial es importante porque es un desequilibrio social. Y usted tiene una ocurrencia, que es quitar el área de economía, empleo y participación ciudadana. Y no solamente una frase, un rótulo. Es también una idea. Claro, tengo que citar a sus delegados, como venía en un periódico el otro día, y es bien cierto, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad decía, es básico mantener la posición de peso específico como área, para así contar con una posición presupuestaria propia. Si decía eso, que me parece también razonable, significa que el área de economía y empleo no tiene un peso específico adecuado. Lo dicen ustedes mismos, porque es que yo creo que usted está en ese principio de la termodinámica que tiene que ver con la entropía. La entropía es el caos. Se lo he dicho desde aquí. Y usted tiene un caos organizativo terrible, porque ya nadie sabe a quién puerta tiene que llamar con estos cambios que le han dicho varios de mis compañeros aquí. Por ejemplo, otra ocurrencia. Cuando usted llegó aquí, pero vamos, dijimos, pero tampoco podía hablarse demasiado porque había que ver qué pasaba. A mí no me gustó el que seguridad no fuera un área propia. Era la primera vez en el Ayuntamiento de Madrid desde hace muchísimo tiempo. Dijimos, esto es una macroárea, esto es una macroárea, no va a funcionar. Pues no ha funcionado. Y no es cuestión de las personas, por cierto, que yo quiero felicitar y desearles suerte y también la colaboración de mi grupo con todos los delegados nuevos y antiguos y con las nuevas competencias, de verdad. Y lo digo sinceramente, eso no significa que no vayamos a criticar en lo que no estemos de acuerdo. Y algunos delegados están empezando, veremos, a funcionar de otra manera. Y esa es una realidad que yo no voy a negar. ¿Qué ocurre? Que al final, yo creo que usted sigue en su ensimismamiento y usted intenta tapar los problemas o meterlos en un cajón. Le he hablado del tema del empleo, pero no quiero decir, oiga, que está peor el empleo, que hay más paro. Lo que quiero decirle es simplemente, ¿por qué no acepta usted el diálogo? ¿Por qué no acepta usted las propuestas de la oposición? Pleno de 100 medidas para el empleo. Acordamos unas cosas, nos han llevado a efecto. Cuando proponemos sumar todas las energías positivas de esta ciudad, en torno a las universidades, a las empresas, a los sindicatos, para poder hacer un plan Madrid que pueda tener una aplicación específica en aquellos barrios y distritos que más problemas tienen, usted no nos hace caso. Y usted simplemente se queda en la austeridad. Si hace caso a esa deuda, que es la partida más importante, el pago a los bancos, para pagar esa fiesta que ustedes montaron, esa fiesta de derroche, de despilfarro y de desmesura, y que tenemos que pagar eso sí entre todos, sí, sí, señora Bancausa, sí, y que tenemos que pagar entre todos hasta el último euro. Y esa es la realidad. Y usted, el proyecto que tiene es pagar la fiesta que hubo aquí. Y usted no tiene ese proyecto para Madrid que tendría que ver... Oiga, alguna vez la oposición puede decir algo sensato, pero simplemente por estadística. Y le hemos dado ideas para el tema del empleo. Mire usted, el tema de la vivienda, por hablar de políticas sociales. Ya le digo, yo creo que la empresa municipal de vivienda y suelo, que lleva teniendo unos años en los que no tiene superávit, pues como le apliquen, que le aplicarán la normativa nacional, se la pueden cerrar o intervenir. Desde esta tribuna, el Grupo Socialista en el Estado de la Ciudad, y yo personalmente le dije, ¿por qué no crea una agencia o ente similar para que esa empresa sea de alquiler y rehabilitación? Pues no suena mal. Bueno, pues no, la ha dejado como empresa municipal, una empresa que no está hecha para tener beneficios porque tiene un carácter social y es una empresa pública que es más pública o tiene que ser más pública que empresa. No nos hizo caso. Eso sí, se ha dedicado para intentar sanear esos resultados, vender las casas. Dice, yo estoy a favor de alquilar, pero cojo, por ejemplo, en centro, voy a vender las casas para conseguir más recursos. Pues esta es la contradicción. Este es el caos organizativo, esta es la entropía, esta es la falta de proyecto. Y termino ya, señor presidente, porque creo que usted, señora Botella, confunde los parámetros con las variables. Mire, los parámetros sirven para medir cantidades. Usted dice, yo llevo tanto, y usted actúa como contable muchas veces. Y yo quiero que actúe como alcaldesa. Y actuar como alcaldesa, en mi opinión, es tener en cuenta las variables, es decir, aquello que puede cambiar la situación. Y en ese sentido, lo que sería, yo creo, bueno para usted y bueno para los madrileños, es que en una situación de crisis, de emergencia social, se diera cuenta que las circunstancias han ido cambiando, que pidiera una relajación, o tuviera una relajación en el pago a los bancos, de que no estuviera orgullosa de que ha pagado 190, me parece que eran millones más de lo que estaba previsto a esos bancos. Y que tome medidas sociales para el transporte, para los que están parados, para muchísimos aspectos que hemos contado desde aquí. Termino ya, señor presidente. Creo, señora Botella, que usted no tiene ahora mismo el camino decidido y que cada vez le queda menos tiempo. Debe de cambiar el rumbo y debe acelerar el ritmo, por usted y por los madrileños. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Isabeski. Gracias.